El Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, dispuso a través de dos resoluciones, que son la 230 y la 231, el cierre de algunas oficinas fiscales que se encuentran funcionando en la provincia, en toda la provincia, son 14 en total. Esto, en el caso del Valle de Uco, hace que se centralice la atención de las oficinas fiscales. Primero es importante saber cuál es el rol que cumplen las oficinas fiscales. Lo que ocurre es que cuando uno es víctima de un ilícito, o cuando ocurre algún ilícito o presunto ilícito, concurre a denunciar esto para que el Ministerio Público justamente sea quien investigue. Esta investigación es llevada en un primer momento por las oficinas en las que se encuentran los ayudantes fiscales. Por ahora ya está, el 17 de junio, esto va a ser así, pero después del 17 de junio van a sufrir modificaciones y uno para denunciar ya no lo va a hacer en las comisarías, si bien va a haber intervención policial, se va a unificar en distintos lugares. En el caso de los departamentos del Valle de Uco, esto se va a centrar en Tunuyán, en la delegación, esto es en calle Chile, y en el caso de Tupungato, en la comisaría que está en calle Belgrano. Pero se va a ver resentida la presencia de los ayudantes fiscales, sobre todo para las zonas rurales o las zonas más alejadas, porque va a ser que quienes tengan que denunciar y se encuentren lejos de las oficinas fiscales tengan que concurrir sí o sí a la delegación. En el caso de San Carlos, van a sufrir cambios las comisarías de la consulta de la Villa Cabecera, la 18 y la comisaría 41, la comisaría 15 de Tunuyán y la comisaría de Vista Flores, la 65. Todas van a tener un ayudante fiscal que va a tener una guardia activa en la delegación de Tunuyán. Y Tupungato, a su vez, va a cerrar la que estaba en San José y en Cordón para funcionar directamente solo en la ciudad de Tupungato.